Desconocidos ahí señores, a bordo de una motocicleta, asesinaron contra un joven de 18 años y otro resultó herido mientras se encontraban como espectadores en la grabación de un video musical realizado en el barrio Los Santos de esta ciudad de Santiago. La víctima fue identificada como Marlon Cerda, de 18 años de edad, quien murió, murió a causa de esas heridas de bala. Familiares de los CISO reclaman, indefensos impotentes a las autoridades, esclarecer esta muerte de su pariente mientras esperaban ahí en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF. El INACIF ya se ha convertido en el lugar más concurrido de la ciudad de Santiago, el lugar más concurrido, el más famoso. Ahí llega todo el mundo ahora, al INACIF, a buscar a su pariente muerto, a reconocer a un desaparecido muerto también. Ahí es que paran, lleno vive eso. Y vamos a continuar de esa manera. Ahí se le practica la autopsia correspondiente para determinar la causa del crimen. Mientras que el herido es Starling Alberti, de 27 años de edad. Fue también impactado por una bala en una pierna y padre eterno. Como nos han explicado, supuestamente estaban haciendo un video musical en Los Guandules, algo así. Y había varias personas, llegaron desconocidos, tirando tiros y mataron a mi primo, primo hermano. ¿Hubo un herido también ahí? Hay heridos. Él estaba mirando con el grupo. Él estaba sentado. Era un joven de 18 años, acabado de cumplir. Estaban haciendo un video musical. Él estaba en el grupo, porque antes de yo irse, primero estaban allá, en el barrio donde nosotros vivimos. Y luego cogieron para allá. Entonces, en el grupo, ahí como que llegaron una persona, no sé, en motores, y entraron a tiros. Entonces, el único muerto fue él, pero hay heridos.